Esta es una producción de Cinema Tempo El cine como una ventana de nuestro mundo Como un testigo de nuestro pasado El cine como una fuente Como parte de un nuevo imaginario histórico Cinema Tempo Historia Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida Después de un día muy agitado El día de ayer para la gente que nos está viendo en vivo Y de hace unos días para la gente que nos está escuchando en podcast Con motivo del Día Internacional de la Mujer Nosotros, nosotros arrancamos nuestra temporada 3 Justamente en ese ánimo, con esas ganas De que esta brecha Que lamentablemente separa todavía A las mujeres de esa igualdad Que todos queremos que tengan Pues vamos a empezar con Una pionera del cine mexicano Tema que pone, por supuesto Sobre la mesa, Marcela Vargas Le mandamos, por cierto, un abrazo grande A nuestro querido Alejandro Gracida Empezamos la tercera temporada De Cinema Tempo Historia Bienvenidos, yo soy Enrique Figueroa Naya Las directoras en el cine ¿Invitadas? En el eterno 2020 El Museo del Prado Inauguró una polémica exposición Llamada Invitadas En la que ponía frente al público Decenas de obras de arte Que se habían pasado por alto Y que tienen en común Que su autoría es femenina Y es que la mujer Ha sido retratada Y filmada En numerables ocasiones Pero la visión femenina Es escasa en los museos Y en las salas de cine ¿Es que no hay directoras? Siempre ha habido Hablemos de Alice Guy Su trayectoria en el cine Comenzó en 1896 Y se extiende su legado Por más de 500 filmaciones Ella fue también pionera En la introducción de voces Efectos visuales Y en el cine de ficción Además de que definió el rol Al que ahora llamamos Director de cine Claro, en este caso La primera directora Toda una leyenda Sí, una leyenda Que ha pasado desapercibida Por muchos Pero definitivamente No necesita ser invitada El lugar en la historia Del cine es suyo Indiscutibles joyas del cine Como El Piano Dirigida por Jane Campion O Lost in Translation De Sofía Coppola Muestran que el repertorio femenino Tiene peso en la temporada De premios Y en el gusto del público No obstante Como en tantos aspectos La creatividad De estas directoras Se enfrenta A numerosos obstáculos Para llegar a la pantalla grande ¿Y en México? En 2020 Solo el 20% De las películas Tuvo directora Y no director Algunas de las mexicanas Que han trabajado Arduamente detrás de la cámara Son Isa López Natalia Bristain Y Catina Mora Entre otras ¿Qué sigue? No retroceder En el lugar Que las directoras Tienen en la industria Del cine Nunca ceder Seguir tomando Los espacios Que pertenecen Y en un futuro Tal vez Al buscar información Sobre el cine Del siglo XXI Se hable menos De excepciones Cuando se hable De directoras Bienvenidos a Cinema Tempo Historia Es nuestra tercera temporada Yo creo que ya es un poco ridículo Desearles feliz año nuevo Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Feliz 2020 Para la gente que nos está viendo Me da mucho gusto Regresar a este Cinema Tempo Historia Y pues vamos a entrar Vamos a entrarle rápido Al tema 2021 2020 Dije Ya ven Todavía por eso Pero eso significa justamente O sea es marzo Y yo sigo diciendo 2020 Mi querida Marcela Vargas ¿Cómo estás? Bienvenida Feliz año 2021 Feliz año 2021 Quique Estoy súper contenta De que empezamos Esta tercera temporada De Cinema Tempo Historia Lamentablemente No pudo estar hoy Con nosotros Ale Gracida Nuestro querido compañero La tercera Pierna de este Programa Pues no pudo estar con nosotros Pero le mandamos Un abrazo súper fuerte Y siempre Los mejores deseos Estoy muy contenta Quique De abrir la temporada Además en esta fecha Con un tema Que a mí me apasiona Que es Pues Las mujeres En el cine mexicano Pero no solo Las que están al frente Las que están en pantalla Sino Las que toman decisiones Las que están Contando estas historias Y pues es el caso Del día de hoy Que platicaremos Sobre Mimi Derba Que muchos quizá La ubicarán A Herminia Pérez De Leona Vendaño Que es un hombre completo Como una de estas Abuelitas Del cine De la época De oro Que podían Parecer Vaya Mujeres Benévolas Pero estrictas Pero también Enternecedoras Y que podían Regañar A sus hijos Que eran los grandes A sus hijos y nietos Que eran los grandes machos Del cine mexicano De aquel entonces Pero Para hablar Sobre esta Gran actriz Gran directora También escritora Una mujer multifacética Está con nosotros Un invitado Súper especial Que es Ángel Miquel Escritor Editor Profesor Investigador Especialista En el estudio De la cultura mexicana De la primera mitad Del siglo XX Y bueno Está aquí con nosotros El día de hoy Y bueno Es En palabras De nuestro compañero Alegracida Y eso sí Me gustaría dejarlo Muy claro Ángeles De los meros Meros del cine Silente en México Tiene además Publicaciones Muy interesantes Actualmente es profesora En la Facultad de Artes De la Universidad Autónoma Del Estado de Morelos Pero entre sus publicaciones Específicamente Sobre cine Destacan Por las pantallas De la Ciudad de México Periodistas del cine Mudo De 1995 En tiempos de revolución El cine En la Ciudad de México 1910 1916 Del 2013 Y entre cruzamientos Cine Historia Y literatura en México Y literatura en México 1910 1960 Del 2015 Y por supuesto El libro Por el que llamó Nuestra atención Por el que Es nuestro invitado De lujo El día de hoy Que es Mimi Derba Una Aproximación A la vida De esta gran directora Fue publicado En el año 2000 Ángel Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Por la invitación Estoy muy contento De que me hayan invitado Para hablar de este Pues bienvenido Ángel De este libro Bueno De esta mujer Sobre la que hice Un librito Hace Pues ya más de 20 años Sí Ya tiene un rato Pero creo que es Valiosísimo Además sigue siendo Creo Además de algunas otras fuentes Que tú mismo nos señalaste Sigue siendo Probablemente El Documento Más completo Sobre la vida De esta gran directora Sí Junto con la película Que dirigió Alejandra Amoya Que está súper bien hecha Y que Y que recoge Testimonios de familiares Y Y Y fragmentos De películas Donde Pues se ve la La actuación de Mimi Y también Se escucha su voz En las películas sonoras Naturalmente Entonces Me parece que Que El Mi libro ya Desgraciadamente No se consigue Pero la película De Alejandra Sí está Está disponible Entonces A todos los Admiradores de Mimi Se las recuerdo Está fácilmente Conseguible En YouTube Y en la página De la Filmoteca Así es Esa película De Alejandra Amoyes Está disponible En línea Como dice Ángel Está en YouTube Y está también En Filmoteca Quique Sí Perdón Enrique Sí Es un trabajo Fundamental Y Creo que estoy teniendo Algunos problemas Con la línea Y me están Escuchando Sí Sí Te escuchamos Creo que tenemos Un pequeño lag Con tu internet Pero bueno Acá Acá Te estamos Escuchando Y efectivamente Este documental Es cortito De tener Una duración De unos Treinta y siete Cuarenta minutos Más o menos Pero lo pueden Encontrar Fácilmente En YouTube Lo pueden encontrar También en la página De la Filmoteca De la UNAM Y de hecho Se presentaron juntos ¿No? Me parece Cuando hubo Uno de estos Aniversarios Importantes Salieron juntos Tanto el documental Como tu libro ¿No Ángel? Sí Llegaron a venderse juntos En un solo paquete Sí Sí Los dos Los publicó Bueno Participó la Filmoteca En las dos Producciones Sí Sí Yo recuerdo Haber ubicado Precisamente Estos trabajos Por aquellas Tal vez no Por aquellas fechas Específicas del 2000 Porque tendría yo Como unos 11 años Pero Sí recuerdo Que venían en un paquete Junto Porque pues ahí En Cineteca También los podíamos Encontrar de repente Quique ¿Nos escuchas Ahí bien? Sí Gracias Marce Pues Yo quería arrancar La charla Pues justamente En este Ambiente Que Estamos viviendo Actualmente ¿No? Marcaba al inicio De este podcast Cómo Pues estamos justamente En una estrencia Que no es nueva Lamentablemente ¿No? Es una lucha Que ha sido larga Y justamente La historia De Mimid Erba Se 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 encierra En este momento Tórico tan particular En el que ella vive ¿No? Además el país Está viviendo Una situación Muy complicada ¿No? Son los años De la revolución mexicana Paseándose De la ciudad De México En específico Que es donde está Y se desarrolla La carrera De Mimid Platícanos un poquito De este caldo De cultivo Tan interesante También para una mujer Que se desprende De eso Y termina siendo Pues una figura Bastante adelantada Para su tiempo Sí Qué bueno que mencionas Este contexto Porque efectivamente Mimid hace Pues Más de 100 años Que empezó su carrera En 1912 Desarrolló Una serie de actividades Que la convirtieron En una En una mujer Ejemplar Muy adelantada A su tiempo En cuanto a independencia Independencia de los hombres Independencia económica Independencia Emocional Independencia Artística También Porque llegó A hacer Compañías Ella fundó Compañías De cine Y de teatro Que Bueno Que tuvieron Un apoyo Un apoyo Masculino Digamos En cuanto a actores O colaboradores Pero Ella era La jefa ¿No? Su Su Carrera Empezó Hacia 1912 Como En las artes escénicas Empezó Cantando Sarzuela Y después Se sumó A un movimiento Mexicano De revistas De revistas Nacionales Es decir Con obras Alusivas Al tiempo presente En el caso De la revolución Por ejemplo Al periodo Maderista En donde Ella interpretaba Canciones Entonces Tenía como Dos vertientes La vertiente Española La vertiente De la Sarzuela Y En la que En la que Actuaba Y cantaba Y la vertiente Del teatro Del teatro De revista Donde Fundamentalmente Cantaba Esa Esa carrera En En la escena Después Se Subió Un escalóncito Y Cuando fue Contratada También para actuar En el teatro En el teatro Serio En el teatro Español Entonces Durante Unos cinco años Se entrenó Como Actriz Y como cantante Y ya hacia 1916 Era una figura Muy conocida Muy reconocida No solo en México Sino también En otros No solo en la Ciudad de México Sino en otros Lugares Donde La Sarzuela O el teatro De revistas Se presentaba Y también Incluso en otros países Como en Cuba A donde Hizo giras Entonces Si fue Un Un periodo Este periodo De los tempranos Años 10 De aprendizaje Y de crecimiento Paulatino Pues de una Actriz Que era Realmente muy joven Empezó a los 17 años Entonces Hacia 1916 O hacia 1917 Cuando funda Su compañía Azteca Film Tenía 22 años O sea Era chavitita Sí, sí Era súper joven Y de hecho Tú me platicabas Antes del programa Estamos comentando aquí Como Todas las curiosidades De la vida De Mimi Derba Que El entorno familiar En el que ella creció También influyó En lo que hizo Y en lo que se convirtió Porque pues Así como era Muy joven Cuando era una niña Fallece su papá ¿Nos podrías platicar Un poco De cómo la relación Con su mamá Influyó también En Pues ahora sí Que en La mujer tan adelantada A su época Que se convirtió Mimi Sí Su familia Se Digamos que La pareja De De sus padres Se Destruyó pronto Con la muerte Cuando ya habían nacido Los cuatro hijos Fueron cuatro hijos Con la muerte Del papá Y Y entonces La mamá Se tuvo que hacer cargo De la crianza De los cuatro niños Ella En algún momento Intentó La escritura Vivir de la escritura ¿No? Hacia 1906 Publicó Varias obras En 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 periódicos Y en Y Salían como Novelas de folletín Y después se recogían En libros Y Pero esa carrera La truncó La La muerte De uno de los hijos En A fines de 1906 Murió Un hijo De Un hermano de Mimi Un hermano mayor De Mimi Y eso Desbalanceó Digamos que La carrera Literaria De Jacoba Que era Jacoba Vendaño Era la mamá Y entonces La familia Se Decayó Económicamente Por eso Mimi Tuvo que Meterse a Trabajar Muy 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 Jovencita A los 15 o 16 años Estaba trabajando En un despacho De abogados Un abogado Importante Del porfiriato Que probablemente Era amigo De su papá Entonces Ella Por necesidad Económica De la familia Empezó A proveer Desde Muy Desde chiquita Desde los 15 O 16 años Y esa Provisión Se volvió Una costumbre Ella Se encargaría Como si quieren Eso lo dejamos Para más adelante Pero se encargaría De una familia Solo de mujeres Hacia los años 20 En la que había Varias mujeres Donde De ella Era el elemento Fundamental El elemento Proveedor Entonces Empieza a trabajar Hacia 1912 En el teatro Y hacia 1907 Funda La compañía De cine Me parece Que ese es El momento Crucial De su De su De su Juventud Cuando funda Ilusionadísima Con el estrellato Una compañía De cine Que produce En un año Cinco películas Y largas Y Otras cortas Eso es fundamental En la trayectoria De Mimi Derba La Azteca Film En la que se asocia Con Enrique Rosas Por un lado El fotógrafo Y con Un político Un político Revolucionario De los Constitucionalistas De los vencedores Constitucionalistas Que se llamaba Pablo González Pablo González Procuró El dinero Y la seguridad Y la seguridad Material Digamos De la empresa Había sido gobernador Del distrito Entonces era un hombre Muy poderoso Yo creo que Fundamentalmente El sentido De protección Es el que Otorga Esta figura Tan importante En cierto momento De la historia De la revolución Mexicana Enrique Rosas Puso Su trayectoria Como fotógrafo Como camarógrafo Había sido Documentalista Durante mucho tiempo Uno de los grandes Cineastas De la época Mexicanos Y Mimi Pues aportó El entusiasmo Y su experiencia Escénica O sea Mimi En 1917 Ella lleva Varios años Como actriz Y lleva Varios años Como Conociendo Conociendo El medio Con relaciones En el medio Eso Permitió A la Azteca Film Contratar actores Poner las películas En teatros Intentaron Mecanismos De distribución Eficientes Más o menos Eficientes En un momento En que el cine Mudo Mexicano De ficción Estaba empezando De hecho La Azteca Film Es la primera Compañía importante De cine Que existe En México Claro Y ahí es como Mimi además Se convierte En la Perdón Enrique Bueno Así es como Mimi se convierte También en la Primera Mujer En dirigir Un largometraje Me parece Que es 1917 Entre estas Cinco películas Que crean A través de Azteca Film Filman La Tigresa Exacto Sí Sí Aquí hay que decir Que el concepto De dirección Que existía En ese momento No es el mismo Que tenemos Ahorita Evidentemente Fue Rosas El que se encargó De las tomas De poner la cámara En los lugares Eficientes O sea Y de hacer el montaje Y de elegir La luz Es decir Algo que los directores Hacen ahorita Lo hizo Rosas Pero Ella Dirigió A los actores Que no es poca cosa Es decir Era La mitad La mitad del trabajo Que ahorita Es un director Que es dirigir A los actores Lo hizo Mimi Entonces Sí Es la pionera La que abrió camino Y la que fundamentalmente Me parece que Tan importante como eso Es La empresaria La empresaria Que se animó A echar a andar Una productora De cine Que Tuvo Un éxito Considerable Las películas Estaban buenas Desgraciadamente Han desaparecido Solo Quedan pequeñas escenas Que se pueden ver En el documental De Alejandra De Alejandra Moya Se pueden ver Los segundos De filmación Que sobreviven De algunas De esas cinco películas Ángel Hay un caldo De cultivo Muy interesante En esta En esta Nacimiento Y desarrollo De la carrera De Mimi Y derba Hablábamos Del porfiriato La influencia De sus padres Esta Proclividad Hacia las artes Se cruza La revolución mexicana Empieza también El nacionalismo Vemos cómo Se va desarrollando Las artes Y presentando esto En la literatura En la pintura Está también La lucha Feminista Las luchas Sindicalistas Ella misma También termina Formando parte De esto O sea Es un caldo De cultivo Perfecto Para que Una figura Como Mimi Derba Termine destacando Y tomando Los elementos Que también En este Caos De esta industria Que todavía No es Del cine mexicano Todavía no sabemos Si hay industria Pero bueno Se desarrolla Permite que ella También pueda Con luz Con luz propia En esto Se encuentra Todas las claves Este caldo Perfecto Y dice Por aquí Me puedo Meter Y finalmente Hacer lo que Lo que deseo Cuéntanos un poquito De esto Que Amundar un poquito Más en esto Bueno En cierto sentido Era un caldo propicio Porque Efectivamente La sociedad Estaba En una Importante Transformación Cultural Transformación Postrevolucionaria Había una búsqueda De símbolos nuevos Donde ella Por ejemplo Participa Como China Poblana Como En algunas Revistas O como Figura pública Figura pública Que emite opiniones Pero Hay espacios Pero Se los tuvo que ganar O sea No fue tan fácil Hubo una resistencia Considerable Por parte De la De la cultura Tradicional Por ejemplo Ella escribió Una obra De teatro En 1915 Que se llamó Al César Era una comedia Que se representó Unas poquitas veces Ella era la autora Fue la autora De Al César Y Y los críticos Todos eran hombres La pusieron Como se dice Como lazo de cochino O sea No Este Tuvo que enfrentar Una serie de resistencias Culturales No Ay esta 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 tiple Que canta No Como va a escribir No Quien No Eso era lo que decían No Lo que decían Con un prejuicio Probablemente Si Si Quiera haber ido A ver la obra No Pues esta que cante No Es una Es una chava bonita Que simplemente Que tiene un lugar No Un lugar tradicional En la escena Pero que no El atreverse A dar el salto A la A la producción De películas A la escritura De De Guiones A la A la Dirección A la Escritura De obras De teatro Y Como veremos Más adelante Incluso A la escritura De textos Literarios Es lo que hace Excepcional A Mimider Pero De que no la tuvo fácil No la tuvo fácil Había un caldo de cultivo Que lo permitió Tal vez 15 años antes No hubiera podido Ser eso Antes de la revolución No se hubiera podido No No existen Esas figuras Femeninas ¿No? A fines del porfiriato Hay O escritora O Una cantante De ópera Ángela Peralta O sea Figuras Super aisladas Que solo destacan En un área En un área ¿No? Pero Muchas maestras Roles Tradicionalmente Aceptados En Esa sociedad ¿No? En los años 20 Si cambia Y hay más mujeres En la vida pública Pero De que no la tuvieron fácil No la tuvieron fácil Este fue En particular Mimit Por ejemplo Tuvo que sacrificar La construcción De una familia tradicional Ella Ella Se casó En algún momento Pero no le gustó Estar casada ¿No? El marido le dijo Que no podía trabajar Y entonces Duró muy poquito tiempo Casada Y luego Como Les mencioné Hace un momentito Mantuvo Sostuvo Una casa Una casa En sus momentos De Auge Económico Por su trabajo ¿No? Mantuvo una casa Donde estaba su mamá Estaba Su hermana Su mamá vieja Ya y enferma Su hermana Viuda dos veces La hija de su hermana La sobrina Y una niña adoptada En total Eran seis mujeres Que vivían Que vivían Del trabajo De mi Entonces Fundó una familia Distinta Una familia Poco Poco típica ¿No? Claro Especialmente Para la época ¿No? Totalmente Sí No Que interesante La vida de alguien Que además Después la conocimos Digo Ya llegaremos A ello también Pero Quien es De nuestra generación O sea Como De Quique y Mía Ubicamos mejor a Mimi Por sus personajes Que tienden a ser Bastante más conservadores De lo que Ella misma fue En su juventud ¿No? Creo que es algo Bien interesante Ese contraste Entre la Mimi Derva Que fue de las primeras Si no es que la primera guionista La primera mujer productora La primera directora De largometrajes en México Y verla además como empresaria Con Azteca Film En esos años Si es Es bastante impresionante Y durante los años Siguió desarrollando Todavía esta carrera Pero ¿Qué pasó Ángel? Hacia La llegada Ya del Del sonido Al cine Lo que solemos saber De esta transición Del cine silente Al cine sonoro Es que En muchas ocasiones Terminaba con las carreras De las estrellas De la pantalla ¿No? Porque no lograban Hacer esta transición ¿Cómo fue para Mimi Este proceso? Bueno Ella dejó De actuar Prácticamente Con el Con la La debacle económica De Azteca Film No supieron No supieron Administrar Bien La compañía ¿No? Pues estaban empezando Tenía 22 años O sea Rosas era Era cineasta No era administrador O sea Gastaron 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 Y la empresa Se destruyó Tenían demasiadas ilusiones Pensaban que podían competir Con el cine Extranjero Por ejemplo Pues no No habían calculado ¿No? Los aspectos Propiamente comerciales De su empresa Entonces En 1917 Ella se sale De la sociedad Todavía sigue Existiendo Azteca Film Pero ya solo con Rosas y con Y con Pablo González Pero bueno Ella ya se sale De la sociedad Luego actúa En otra película En 1919 Y Y nunca más Vuelve a actuar Para el cine Silente Entonces En realidad Su carrera Como estrella Es muy cortita Dura Un par de años ¿No? 1917 Y luego una película En 1919 Entonces No tiene Esta Estas cualidades Lo que mencionabas Como otras estrellas Pensemos en Greta Garbo ¿No? Que pasaron De los Últimos años 1920 Al principio De los Treinta ¿No? En una transición Continua Digamos Haciendo películas Y se retrajo Y se quedó En el teatro Se volvió A la zarzuela Siguió Haciendo zarzuela De hecho Hasta 1938 Se despidió En Bellas Artes En Bellas Artes Le hicieron Una temporada De despedida Con Música Española Con zarzuelas Y donde Y se despidió Apoteósicamente Es decir En el teatro Fue Muy muy popular ¿No? Y entonces Se empalmó Su carrera Su carrera teatral Que terminó En 1938 Con El inicio Del cine sonoro ¿No? Que En el que fue Solicitada Fundamentalmente Porque El cine sonoro La industria Del cine sonoro Necesitaba actores De reparto En realidad Mimi ya no fue Estrella principal De ninguna película ¿No? A partir de Santa De 1931 Y hasta Casa de Muñecas Que es de 1953 Que es Su última película Hizo Unas 70 Unas 70 Participaciones Como actriz secundaria Siempre como actriz secundaria ¿No? Ya nunca estuvo En primera fila Pero En Pero era una buena actriz secundaria En el En el Documental De Alejandra Moya Alejandra entrevistó A Ismael Rodríguez Que la dirigió Un par de veces Una en Ustedes los ricos Nada más y nada menos Es probablemente La El personaje que más recordamos ¿No? Popularmente De la abuela rica De De Chachita En Ustedes los ricos Este Ismael Rodríguez La dirigió En dos películas Con Pedro Infante Y Y la elogió Mucho como actriz De una sola toma Es decir ¿Qué más quiere un director? Que los actores A la primera Te resuelvan Te resuelvan El día ¿No? Era buenísima Era una actriz Muy entrenada Tanto en el teatro Como en el cine Era una actriz Muy entrenada Entonces Por eso Funcionó bien Para el cine Para el cine Sonoro Que necesita Ese tipo de actores ¿No? Aparte de las estrellas Y de los géneros Populares Y de buenos directores Y buenos camarógrafos Y todo lo que quieras Necesita Un cuerpo De actores secundarios Que sea Efectivo Que complemente Bien todo lo demás Y Mimi Funcionó Perfecto Para eso Claro Y haciendo además Pues justamente En este Quique adelante Por favor Sí Sí Justamente En este En este documental De Alejandra Moya Al que nos volvemos A remitir Y le pido por favor A Jaime Que nos ponga ahí El comentario De alguien Que ponía el link Para que Para que vayan Y lo disfruten Justamente comienza Con Con una de las Muy poderosas escenas En pantalla De Mimi Derba Ahí está Hortensia Islos Muchas gracias Por el comentario Ahí nos pone El enlace Al documental Vamos a hacer Un breve Corte Regresamos Este Con la charla Que tenemos Con Ángel Miquel Estamos hablando Sobre Mimi Derba Ahorita regresamos A esto que es Cinema Tempo Historia Por cierto Una de las cápsulas Que escuchan En nuestro podcast Tiene el nombre La película Y la cortina Y ya Es una película En donde sale Mimi Derba Ahorita lo platicamos Cinema Tempo Cinema Tempo Es un proyecto Independiente Que necesita De tu apoyo Entra a Patreon.com Diagonal Cinema Tempo Y únete a nuestra Comunidad Como productor Tendrás contenido Exclusivo De Cinema Tempo Antes que nadie Cinema Tempo Es tiempo De cine Mi curso De Go54 A 1975 Es un curso Que estoy Y bueno Estaré impartiendo A partir del 19 de marzo Y perdón Está la fecha Son los viernes A partir del 19 de marzo Serán seis sesiones En donde lo que haremos Será Pues justamente Platicar de Godzilla Pero no solamente De La superficialidad De Godzilla Sino todo lo que hay Dentro de un personaje Que es eco De una cultura Riquísima Como es la japonesa Es la era Showa La primera era de Godzilla Es la era más amplia Si está en sus posibilidades Y si quieren Y son fans Pueden conseguirse La colección En Criterion Y a partir de ella Seguirnos en este curso Si no No es necesario Yo les traigo Todas las 15 películas De la primera era Showa Y tres de Pidón Con las que vamos a empezar El curso Así que bueno Escritados Información Contacto Arroba Enrique Figueroa Punto Mx Cinematempo Historia Y después de comercialote Ángel Es una mujer Tú lo decías Justamente A la que no le A la que no le regala Nada La época Y es una mujer Y es una mujer Muy interesada En estudiar Se va a Los Ángeles Justamente A investigar Un poco Cómo está la industria A mejorar Como ella Como actriz También luego se va Con Enrique A Nueva York Es una mujer Que siempre está Muy ávida De ver De qué manera Crecer Lo que ella hace También que algo Que me pareció Precioso Que sueña En un estudio Nacional De cinematografía A la altura Del Conservatorio Nacional De la O sea Uno dice Caray Lamentablemente Nuestro país En ese momento No tenía Las posibilidades Justamente Como se menciona En el documental De Alejandra Moya Pues de poderse Financiar eso Pero Pero Qué diferente Sería nuestra No sé Se va a destoñar En fin Ya platicamos Inclusive también De cómo La Segunda Guerra Mundial Terminó dando Otro impulso Al cine mexicano En otro capítulo De nuestro Cinema Tempo Historia Pero Platícanos un poquito De ese interés Es una empresaria Es una mujer Lanzada Para adelante Justamente En busca De mejorar Lo que le gusta Que en ese momento Era el cine Bueno Sí El episodio Que mencionas Del estudio Se dio En 1924 Cuando Ella pensó Que iba a llegar A secretario De educación Un amigo O un conocido Al que le interesaba El cine Desgraciadamente Y entonces Preparó un proyecto Para hacer Un estudio Muy bien Muy bien Razonado Y muy Muy desglosado Probablemente Ya Había digerido La experiencia Del Azteca Film Y eso pesado Que les había faltado Y que Y que Era Por ejemplo Pagaban sueldos Constantemente Independientemente De si estaban trabajando O no estaban trabajando Los actores Entonces Eso Vio que Los había Descapitalizado Y para Para el proyecto De 1924 Pues Intentó Mejorar ¿No? Mejorar Los puntos Débiles Que notó En su experiencia Previa Pero Desgraciadamente Su amigo No llegó A secretario De Educación Y entonces Al otro No le interesó Entonces Bueno Se quedó ahí Es un proyecto Que se quedó Nunca Y desgraciadamente Pues no Dejó de estar En 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 la parte Productiva Del cine ¿No? En la parte Económicamente Importante Ella Llegó A ganar Dinero Con su Con su Trabajo ¿No? Fue Fue una Actriz Bien pagada En Sobre todo En el teatro De De Zarzuela Y En las revistas Y en ¿No? A finales de los 20 Principios de los 30 Hizo dinero Y Y Y Realmente Tenía Un Un impulso Generoso A hacer obras De caridad Y Al final de su vida María Conesa Que había sido su gran amiga Desde el tiempo De En que Las dos Compitieron En En la escena Mexicana María Conesa Tuvo que pagar Su entierro Porque Ya se había gastado Todo Entonces El dinero Que Ella hizo Llegó Y se fue La familia Prácticamente No se quedó Con nada Pero Y desgraciadamente Tampoco Conservaron Las películas Las películas Del Azteca Film Tal vez Rosas La familia De Rosas Las Conservó O Tal vez González Que había sido Uno de los Inversionistas Pero El 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 caso Es que Están Están Perdidas Ha sido Una de las De las Pérdidas Más Dolorosas Del Del cine En esta etapa Justamente Porque hicieron Porque Tuvieron éxito Eran películas Que tenían éxito Es decir Eran películas Que podían Seguirse Viendo Hoy Como se puede Seguir viendo El automóvil Gris La película De Rosas Es una Maravilla Es una Maravilla Editada Restaurada Recientemente Por la Cineteca Nacional Entonces Ella Se incorporó Al cine En los Años Treinta Cuarenta Y Los El principio De los Cincuenta Desde esta Perspectiva Secundaria Como Actriz Simplemente Claro Y es una Pena Que no Tengamos Acceso Ya A esos Materiales Más Que justo Los fragmentos Que podemos Ver en el Documental De Alejandra Moya Porque Pasó También En circunstancias Distintas Pero con Adriana Y Dolores Sellers Que también Fueron Directoras Documentalistas Y sus Películas Están Aún Menos Disponibles Al menos Con El Trabajo De Derba Podemos Ver Pedacitos Pero Realmente Con Otras Directoras Pioneras No Tenemos Esa Misma Suerte Y Bueno Algo Que es Bien Interesante Y que ya lo tocaste Un poco Ángel Es esta llegada De Bueno Esta salida Primero Del teatro De dejar el teatro Donde además Era muy exitosa Pero Enfocarse En el cine Aunque fuera En papeles secundarios Que he hecho En el documental Que tanto Estamos citando El día de hoy Y que ojalá Puedan darle Como los 40 minutos De su tiempo Más tarde Dicen Esta categoría Que incluso Se ha recuperado Recientemente En los premios Ariel El de ser Actriz De cuadro Tener esta Participación Clave Que representa O se tiene una representación Ahí particular Y Mimi Derva Tuvo este tipo De participaciones Con algunos De los grandes Directores De la época De oro Del cine Mexicano Que ayudaron Además Y este es un tema En el que Siento mucho La ausencia De Alegracida Porque es De sus temas Favoritos Pero esta narrativa Del cine Mexicano Y como influyó Las historias Que se contaban Y los personajes Que se creaban En ese momento En como entendemos Nosotros El día de hoy No solo esa época Sino la construcción De una identidad Nacional ¿Cómo jugó O qué papel jugó En ese sentido Mimi Derva Con estos personajes De ser la abuelita No la abuelita Linda y tierna Entre comillas De Sara García Sino una mujer Más bien dura Que bueno Como mencionábamos Hace rato Su personaje Tal vez más icónico Más recordado Por estas generaciones Pues era La abuelita rica De Chachita Pero siempre parecía Con este tipo De personajes Estrictos Duros Mujeres Recias Pues que no Se les podía ver La cara Y que incluso Andaban ahí Regañando A los machos A los grandes Machos del cine ¿Qué rol jugó Mimi Derva En esa construcción De la narrativa Mexicana? Bueno Hizo muchos papeles En realidad El papel de abuela O el papel de madre Es uno Y probablemente Es el que hizo Más veces Digamos Por su apariencia Por su pelo blanco Por su edad ¿No? Por En fin Porque el melodrama Necesita abuelitas Que sufran Y que Ante las tropelías De sus hijos ¿No? Pero hizo Muchos otros papeles Desde la Desde la Dueña del Burdel En Santa Hasta la virreina De Sor Juana Inés De la Cruz Hasta Monja Hasta O sea Si tenía un rango Actoral Amplio Y en el que Generalmente Era Atinada Su Actuación Era sobria Ni en el cine Mudo Ni en las crónicas Que tenemos De las representaciones Escénicas Se 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 muestra Como una actriz Apasionada Digamos ¿No? Era una mujer Estable Sensata Sin Que Tenía un registro Moderado Modesto De Representación Yo creo que Tanto en Sus Actuaciones Como en su vida Privada Ella Constantemente Se refiere A esa faceta De su De su carácter En sus textos En sus textos Como Como escritora Autobiográficos O Ficcionados ¿No? Pero Que Que En eso En ese registro Es buenísima ¿No? Si la pones a hacer Papeles de loca O de ¿No? Pues no Y por eso No hizo Los papeles También Se la elegían Justamente Para Tiene un rostro Sereno Tiene Tiene Una Una planta ¿No? Así Que impone Que impone A Jorge Negrete Que Puede regañar A Jorge Negrete ¿No? Entonces Este Hay 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 eso Y me parece Que Toca Una vez Que Acabamos De tocar El tema De sus textos Yo creo que Vale la pena También Hacer énfasis En que Que En una época En la que Casi no había Escritoras En En los medios Literarios ¿No? En la En la cultura En la cultura Oficial Digamos ¿No? En las revistas Que se editaban En las En las editoriales Miderba Hizo presencia Estuvo Estuvo ahí ¿No? La La generación De De La generación Anterior Digamos Tenía Como De la edad De su mamá Había Algunas Escritoras María Enriqueta En la generación De los Modernistas ¿No? De Amado Nervo Más o menos De la edad De Amado Nervo Había Una Escritora O dos Escritoras Laura Mendes De Cuenca Que ahorita Ha sido Muy Revalorado Como Grandísima Escritora Pero Pero después ¿No? No tanto ¿Eh? Las Intelectuales De la edad De Mimí ¿No? Se fueron Por otro lado Por ejemplo Hacia la actuación ¿No? Hacia Hay Es una generación Con muchas actrices Dolores del Río Lupe Vélez Este Buenas actrices Y que Hicieron una carrera Internacional Incluso ¿No? Actrices De teatro Excelentes ¿No? También Pero Pero Escritoras No Y entonces Que también Mimí se haya atrevido A participar En A jugar En ese campo Habla muy bien De su De su Valor Y de su Y de su Diversidad De intereses ¿No? En realidad Ángel Dirías que Su Ajá Perdón Perdón ¿Sí? Dirías que Su Su Presencia En pantalla Termina No sé Fijando un Arquetipo De De ciertas Femeninas En los años 40 y 50 Del cine Del cine Mexicano ¿Un Arquetipo? Sí Como de mujer Fatal O de Esa mujer Abnegada También Metodrama No lo sé Dirías que Quizá Habría Marcado Un poco De tendencia Su Fin No No creo Que Que haya sido Particularmente Determinante Como Por ejemplo Sara García Es una presencia Mucho más Constante Más Que incluso Se Sale Del cine A la caja Del chocolate Abuelita ¿No? A A A la cultura ¿No? O sea Mimi Derba No está No está ahí Yo Subrayaría Más bien A diferencia De Sara García Que es la abuelita Del cine Mexicano ¿No? Mimi Tuve un registro Que fue Desde Símbolo Sexual ¿No? En los años Diez ¿No? En La Azteca Film Hasta Abuelita Pero dentro De ese registro Hay muchos Papeles ¿No? Entonces Es más bien Una actriz Muy buena Una actriz De reparto Muy buena ¿No? Que se atrevió Incluso A aspirar A ser estrella En un momento En el que Otras actrices En el mundo Lo estaban intentando Y muy poquitas Lo lograron Muy poquitas Pasaron Del teatro Al cine ¿No? Y tuvieron éxito En los dos Lo tuvo Una italiana Lida Borelli Que le sirvió Como ejemplo A las latinoamericanas ¿No? Pero Tanto Mimi Derba En México Como Camila Quiroga En Argentina Y probablemente Otras En otros países Lo intentaron Y no tuvieron El contexto Necesario Para No tuvieron La industria ¿No? No tuvieron Una industria Que las apoyara A ser estrellas Realmente Entonces No hay un estrellato En México No hay estrellato En el cine mudo Empieza a haber Un estrellato Femenino Apenas hasta Los años 40 El estrellato Masculino Empieza antes En México Que el estrellato Femenino ¿No? O sea Cantinflas Está antes Negrete Está antes Empiezan antes Los hombres En el En el Cine sonoro Y Y las mujeres Llegan En los 40 ¿No? Dolores del Río María Félix Y después Muchas más Pero Pero Entonces Lo que subrayaría En el caso De Mimi Derba Es el registro El registro amplísimo Que tiene De personajes De personajes De muy distinta De muy distinta Puede actuar En películas Rancheras Puede actuar En películas Como Española Puede actuar En películas De abuela Puede actuar En películas De mujer madura Incluso Incluso al final De su vida Se pinta el pelo De negro Y actúa en películas De mujer madura No de abuelita ¿No? Entonces Sí Nos acordamos Más de De abuelita De Chachita Pues por la popularidad De Pedro Infante Y de esa película En particular ¿No? O de esa trilogía En particular Pero Pero En realidad Mimi Que Y se ve Muy claramente En el documental De Alejandra Moya Que está Que contiene Que contiene Escenas ¿No? Escenas De Varias De sus películas Claro Porque además Estamos hablando Y eso Tiene también Totalmente Que ver Con la percepción Como ha ido Cambiando la percepción De la edad Con el paso De los años Con el aumento De ahora sí Que del promedio De vida De los mexicanos Estamos hablando De Mimi Derba Y de sus personajes De abuelita Y de mujer madura Como si hubiese sido Una señora En sus ochentas Cuando en realidad Ella incluso Fallece Considerablemente joven Para lo que Podemos considerar Ahora La tercera edad ¿No? Que murió De sesenta años Murió de sesenta años Justamente O sea Vaya Mi mamá Es diez años mayor Y a mi mamá Yo no la veo Como una viejita Como las abuelitas Que aparecían En estas películas ¿No? Mimi Derba En realidad A los sesenta años Pues todavía Era una señorona Y de hecho Además su muerte Además de trágica Obviamente Porque perdimos A una de las grandes Del cine mexicano Y del teatro también Pues es completamente Accidental Es trágica Porque es Completamente inesperada Accidental Es una cosa Ahí que Que nos arrebata A una Grande de las artes En México Sí 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 Fue un error Médico Un accidente En realidad No sé si fue un error Médico Yo pienso más bien Que fue un accidente Y pues sí Estaba en plena productividad El año anterior Había hecho diez películas ¿No? Es decir Casi una al mes Claro Y podríamos contextualizar Un poco A la audiencia Que tal vez no conoce También ¿Cómo fue la situación De la muerte De Mimi Derva? Tuvo Tuvo Una caída Y entonces La llevaron a un hospital Y en el hospital Hubo una complicación Y murió Murió de flevitis Sí Es una cosa Muy triste En verdad Y bueno Ya que tocábamos También Ángel El tema De Mimi Como autora Como escritora ¿Es posible que nosotros Leamos su trabajo En algún lado? ¿Hay alguna antología? ¿Algún volumen Que reúna El trabajo literario De Mimi Derva? Pues en mi Ella Ella reunió Sus Algunos de sus textos En 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 un libro Que se titula Realidades Y que Desgraciadamente No se encuentra Se publicó Hace 100 años Exactamente Por cierto Wow 921 Desgraciadamente No se encuentra ¿No? Y luego Yo reproduje En En este ¿No? En En la biografía De ese libro Reproduje unos Cinco Cinco textos Este año Acaba de salir Una Una Antología De cuentos De mujeres Que En el que Aparece Una Una pieza Uno de esos textos De libros Realidades Y Y Y ya En realidad Está Totalmente Su producción literaria Está totalmente Olvidada Y Es inaccesible Sería Una maravilla Si sale Algún mecenas Que permita Que permita Volver a publicar Ese libro Hablando De mecenas Me parece Muy interesante Y con esta Esta cosa Del estrellato ¿No? De 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 las presencias Icónicas De 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 Los hombres Y mujeres De celuloide Cuando estaba Escribiendo La La El libro Sobre Sobre ella Fui Al panteón De la piedad Donde yo sabía Que habían Enterrado Sus restos Y me enteré Con que Ya no estaban Ahí Entonces Me dijo El panteón No Pues ya Ya la sacaron Entonces Después Irene Irene García Que escribió Una tesis Sobre Sobre Mimí Que está Accesible Eso sí se puede Consultar En el repositorio De De Tesis De la Una Entre Entrevistó A una sobrina Nieta Quien contó A una sobrina Nieta De Mimí Quien contó Que un admirador Secreto Un admirador Que tenía un puesto En un mercado Me parece que en la merced Lleno de imágenes De Mimí Todo el puesto Estaba yendo Todas las paredes Del puesto Estaban llenas De imágenes De Mimí Este Había sufragado El cambio De De panteón De los restos De ella De la piedad Al panteón jardín Donde se encuentran Actualmente Entonces Me pareció Sensacional Esta historia De un señor Que se llamaba Bernabé Flores Oropesa Ese señor Anónimo Admirador De Mimí Pagó Algo Que no podía pagar La familia Y que nadie A nadie Se le ocurría Ni se le importaba Se llevó Para resguardar Los restos De Mimí Para que no Los tiraran A la basura Me pareció Maravillosa Historia Y no Es una historia Encantadora Sí Y nos permitirá En futuros episodios Ángel Si nos lo permites Volverte a invitar A este Cinematempo Historia Para justamente Hablar de cómo Pues sí También El cine Cine silente Pues también Era un ejercicio Como de fetichismo Bastante interesante Que terminó Pues haciendo que muchos Pues en este caso Hombres Terminaran Pues justamente Encontrando Estas figuras Femeninas Y también Influencia del cine Italiano Y en fin O sea Hay mucho Tema De qué Platicar Contigo Ángel Pero a mí Me gustaría Cerrar por mi parte Porque pues este Este programa Lo cerrará Marce Porque es el tema Que puso sobre la mesa Pues no sé Curiosidad El voto en México Para la mujer Se otorga En 1953 Y ella muere En 1953 ¿No? Ella continuó Alguna clase De activismo Político Justamente Regresando Que fue sindicalista Que se metió Mucho En la lucha Obrera ¿No? Que también Tiene mucho Que ver Con el asunto Del feminismo Cuéntanos un poquito De eso Y pues bueno Murió sin Poder ver a la mujer Votar en 1953 Porque muere Unos meses Antes de eso Sí Yo pienso que su activismo Político fue privado En la apuesta Por la independencia Por el trabajo Duro Por la Por la Reivindicación De De su familia De mujeres Por Por ahí No me parece Que haya participado Ni siquiera En los sindicatos Del cine Tal vez estaba Porque era casi Imprescindible Que estuvieran En los actores En los actores Debe haber estado En la En la Anda Pero Pero no creo Que haya sido Particularmente Participativa En ese sentido Iba por otro lado Iba por otro lado Considerablemente valiente Y pues justo A nuestra audiencia La verdad es que Prácticamente Todo viene Del archivo De Ángel Que a su vez Tiene unas fuentes Bien interesantes Tenemos imágenes De la Universidad De Guadalajara De la Hemeroteca Nacional De la Filmoteca De la UNAM Y por supuesto De la Mediateca Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Y bueno Ángel hizo Fue más allá Con esta invitación Y de verdad Se tomó un cuidado Padrísimo En hacernos Una curaduría De imágenes Para compartir Con ustedes En este episodio Desde De los estilos De las películas De Mimi Sus retratos Todas estas imágenes De su carrera teatral De su carrera Como directora Como productora Como actriz Por supuesto Entonces Ángel Si pudieras contarnos Cómo fue que te enganchó El tema de Mimi Y que además Vas a volver a tocarlo ¿No? Me estabas contando Justo antes de De salir al aire Que pronto tendrás Otra publicación Sobre ella Bueno En realidad Es una Una Va a ser un texto Muy cortito En un blog Que tengo Que los invito A consultar Es un texto Sobre Mimi Como escritora Contextualizándola Entre el grupo De escritores De la época Etcétera Pero bueno Cómo me interesé Por ella Es curioso Porque Yo trabajaba Hice mi tesis Con el maestro Aurelio Los Reyes Sobre La crítica De cine En el periodo Del cine Nemudo Que también Se puede consultar En la En la Teciteca Si alguien Está interesado Ahí está la tesis De la UNAM Y Entonces Fui Muy Constantemente A la Hemeroteca Nacional Hacer Pues revisión De la crítica En los Periódicos Y revistas De la época Y un día Me encontré En el piso Una foto De Mimi Derva Entonces dije Me toca Me toca El destino Salió volando La revista Una foto De Mimi Derva Y pues bueno Ya de ahí Me enganché Guau Pues qué maravilla Que la hayas encontrado Que esa foto Se te haya aparecido Así Eso es completamente Una cosa De película Totalmente Es un momento De encuentro De película Y pues Ángel Muchísimas gracias Una vez más Por haber participado Con nosotros Por ayudarnos A abrir Esta tercera temporada De Cinema Tempo Historia Y Para quienes Tengan más interés En saber Sobre Mimi Derva En conocer más Sobre la obra De esta gran actriz Directora Pionera del cine mexicano También nos proponía Ángel Miquel Algunas fuentes De información Además del documental De Alejandra Moya Que ya compartimos El link Y todas formas Pueden encontrarlo Fácilmente en YouTube Hay también una tesis Biográfica De 1999 Escrita por Irene García Rodríguez Para la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales De la UNAM Y también pueden encontrar Información sobre Mimi En el libro De 2015 Viva De María Es y Lanes Entre por supuesto Otras fuentes Como la obra Del mismo Ángel Miquel Cuéntanos Ángel ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde puede leerte Nuestra audiencia? ¿Redes sociales? ¿Tu blog? Mi blog es ÁngelMiquel.com Y ahorita se me ocurrió Una fuente Que está muy buena Que es La historia Del cine Mudo mexicano Escrita por José María Sánchez García Y de la cual Unos Amigos Hicieron una Reedición facsimilar Hace poquito Entonces Ahí están Todos los Estiles De las películas De la Azteca Film Junto con las crónicas De los De los periodistas Que las reseñaron Está buenísimo Ese libro Es El cine Mudo Como el cine Mudo En película Desapareció El cine Mudo Que nos queda Es fundamentalmente Libresco Y ese libro Está buenísimo Está lleno De imágenes Está lleno De datos Y de De información Sensacional Y está publicado Ahí Accesible En la Filmoteca De la UNAM Excelente Fuente de información Pues 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 buenísimo Ángel Muchísimas gracias Otra vez te agradecemos Tu enorme Generosidad ¿No? Ya lo recalcó Marce Remitimos a la gente Que nos escucha Vía podcast Que vayan Al programa Que se grabó No se pierdan Y pues nada Muchas gracias Ángel Esta es tu casa Las veces que quieras Venir Y acudiremos Otra vez Y a tu sapiencia Para poder Platicar Más De cine Que es lo que Tanto Felicidades Por el programa Y Gracias por la invitación Muchísimas gracias A ti Por estar acá Con nosotros Pues así Estamos cerca De concluir ya O más bien Concluyendo ya El primer episodio De la tercera temporada De Cinema Tempo Historia Estuvo aquí Conmigo Por supuesto Mi compañero Enrique Figueroa Anaya Lo pueden encontrar ¿En qué redes sociales Te pueden encontrar Quique? Todo lo que hago Lo pueden encontrar En enriquefigueroa.mx Y mi querida Muchas gracias Por arrancar Esta tercera temporada Le mandamos Un abrazo Muy grande A nuestro querido Ale Gracida Somos No solo somos Tres Somos muchos Y otra vez Remitiré también De que los créditos Finales Como en todas Las películas Este Cinema Tempo Y le mandamos Un abrazo A Jaime Rosales Que pues bueno Estuvo Como siempre Detrás De la De la pantalla Ayudándonos A realizar esto Muchas gracias Marce ¿Dónde te pueden Seguir a ti? A mí me pueden Seguir en Twitter E Instagram Como Marce Guión Bajo Vargas 88 En Facebook Como Marcela Vargas Periodista Pero antes De despedirnos Quisiera mandar Algunos agradecimientos Especiales Porque bueno En este La idea Precisamente Que haya puesto Sobre la mesa Este tema De Mimi Derba Una mujer Pionera del cine Mexicano Es porque El día de ayer Fue 8 de marzo Día internacional De la mujer El día de hoy Que en teoría Tendría que estar En paro Pero Pues no podíamos Dejar pasar Esta fecha Y este agradecimiento Básicamente es A todas aquellas Directoras Históricas Y contemporáneas Del cine Mexicano Que están poniendo Nuestras historias Nuestras voces En pantalla Es que voy a leerles Una lista De todas las que Pude recordar En este momento Que son Entre otras Alejandra Márquez Abella Lila Avilés Natalia Beristain Isa López Maris Sistach María Novaro Claudia Centluz Yulene Olaizola Matilde Landetta Elisa Miller Lucía Gajá Lucía Carreras Catalina Aguilar Mastreta Busi Cortés Mariana Chenillo Catina Medina Mora Jimena Montemayor En fin Muchísimas mujeres Que han estado Detrás de la pantalla En el cine mexicano Gracias por contar Nuestras historias Gracias por seguir Abriendo ahí Camino Para todas las Niñas que ahora Están descubriendo El cine Y que Por supuesto Tanto en el centro Del país Como en el resto De la república Porque además También hay un tema Ahí de descentralizar Este cine Y las formas De producir el cine En México Les agradecemos Muchísimo Todo el trabajo Que hacen Y que por supuesto Continuarán haciendo Y también a todos A toda nuestra audiencia Que nos ha estado viendo El día de hoy Un saludo a Mari José A Cocoro A José Luis Y también a Orten A Jazz Que también siempre nos ve Pues un saludo A todos Y a todas Y gracias a Orten Por pasarnos el link Del documental De Alejandra Moya Y si no De todas formas Lo pueden encontrar Rápido en YouTube Y ahora sí Mi lista de agradecimientos Y por supuesto Un abrazote A Ale Gracida Que lo extrañamos mucho El día de hoy Totalmente Marce Y qué bueno Que nos acompañaste Hoy Es importante Lo que dices Tu ausencia Como la de Muchas mujeres Que faltan Hubiera pesado mucho Y bueno En fin Yo no dirás Nos toca Escuchar Leer Y reflexionar Y ya Necesitamos esperar Muchas gracias Marce Muchas gracias a todos Nos vemos En un próximo Cinema Tempo Historia Dentro de 15 días Hasta la próxima El cine Como un medio Para comprender Nuestro presente El hombre Detrás de la cámara Como testigo De su tiempo Las imágenes Como contraparte De una historia oficial El cine Como un discurso Político Cinema Tempo Historia Con Enrique Figueroa Anaya Marcela Vargas Y Alejandro Gracida Esta fue una producción De Cinema Tempo Producción de audio Janet Alle Producción de Facebook Live Jaime Rosales Guionista de cápsulas Ciania Zabaleta Voces Lucero Calderón Charlie del Río Y Alberto El Lobo Cortés Huelo Calderón Huelo Calderón Huelo Calderón Huelo Calderón